Me tienes impresionado, Rodan. Jamás conocía a alguien que viviera tan al filo de la muerte. ¿Qué quieres? No lo sabes ya, amigo mío. Tú no eres el elegido. Es así de simple. ¿Recuerdas algo de la explosión? Sé que fuiste tú, Mark. Debí haberme lo imaginado. Por supuesto. No tengo nada que esconder. Pero no dejo de preguntarme cómo es posible que sobrevivieras. Había suficientes explosivos para acabar con un clan al completo. Es evidente que la fortuna está de tu parte. Pero cuidado, Rodan. Tarde o temprano la suerte se acaba.